Hey que tal buenos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a comenzar con la actualización después de la beta Y vamos a ver, vamos a comenzar en grande, vamos a comenzar directamente con el Tier 3 de Black Widow Entonces, aparte de ver el Tier 3, como lo vimos en la beta vamos a comprar el uniforme anterior Y aparte, cabe mencionar que el Tier 3 fue mejorado Si no te viste el directo de Tierra de Sombras que hice antes de hacer este video, posiblemente no estás enterado Así que, pues bueno, este video te va a caer como anillo al dedo Y vamos a ver si con la nueva mejora que le hicieron al Tier 3 de Black Widow Queda como uno de los mejores Tier 3 gratuitos del juego Así que pues nada, vamos a comenzar porque de verdad estoy ansioso por ver que tal está la nueva Black Widow ¡Drago! Muy bien, vamos a comenzar fase 15, misión dimensional Ya sabemos que es complicada esta misión Uy, ya sabemos que es complicada esta misión Entonces, vamos a ver si el personaje logra pasarse la misión Vimos que en la cuenta de la beta Nadie pudo pasársela Nadie Todos se quedaron a nada de pasárselo Pero la diferencia de con la beta es que no sé por qué la cuenta de la beta es tan extraña Que a pesar de tener buenas estadísticas Los personajes no están muy bien No sé, es algo muy extraño Pero bueno, quiero enviarle un gran saludo a Oscar Muchísimas gracias, bro, por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review de Black Widow Tanto del nuevo uniforme Como del Tier 3 Así que pues bueno, vamos a compararlo obviamente en Tier 1 y en Tier 2 Con el uniforme que tenemos ahorita mismo que es el de Endgame Si dicen, oye Dragon, que raro se ve el uniforme Es porque es el de Endgame No lo mencioné, pero bueno, es el uniforme de Endgame ¿Qué va después? Vamos a comparar las habilidades con el uniforme de Black Widow Que creo que sí se llama el uniforme de Black Widow Movie Bueno, no estoy seguro de cómo se llama ese uniforme Pero después vamos a verlo Si se fijan, ese uniforme la verdad es que había dejado muy muy bien a Black Widow Yo me acuerdo que cuando salió el uniforme de Endgame Le fue una patada en el trasero para el de Infinity War Y eso que el de Infinity War también era bastante bueno Pues bueno Si se fijan, las habilidades son buenas Tiene buen daño en área Tiene I-Frame Muchos me dejan en los comentarios ¿Qué es I-Frame? Hay que fijarnos bien en el personaje Si se fijan, cuando le sale esa X Esa X, ahorita va a aparecer Esa X, si se fijaron, esa X que sale ahí Es I-Frame ¿Qué quiere decir? Que mientras tú tengas esa X Nadie te puede pegar A menos de que tu contrincante tenga alguna habilidad para ignorar Black Eso técnicamente es el I-Frame Es un momento en el que eres intocable Y por eso Cada que sale nuevo personaje O cada que sale nuevo uniforme Es en lo que más me fijo Si las habilidades tienen I-Frame Porque el I-Frame Es casi lo mejor que puede tener un personaje Aparte de tener muy buen daño Así que pues bueno Estamos en día de combate Tenemos desventaja de clase Pero bueno Es una fase XV Realmente son complicadas Vamos a ver si le cuesta trabajo a Black Widow pasársela O no se la logra pasar Yo me iría más un poco porque no se la logre pasar Porque es un nivel 70 en Tier 2 Pero Como les vuelvo a mencionar La cuenta de la beta está muy extraña Y parece que no tienen poder los personajes Cuando sí deberían de tener poder Porque los cromos son buenos Pero bueno Vamos a ver qué tal Esa misión va a ser muy tardada Yo creo que con el nuevo uniforme Puede ser un poco más rápida A no ser de que quede más desprotegida Y le logren Alcanzar unos cuantos hits más Obviamente en el Tier 3 Esto debería de ser muchísimo Muchísimo más rápido Y más con la nueva mejora Que le metieron a ese Tier 3 Que ahora sí Parece ser un Tier 3 Muy, muy, muy interesante Realmente Por el efecto que tiene de Tier 3 Podría decir que es de los mejores Tier 3 de velocidad Que hay Solamente por leer el efecto Ya luego falta que lo use Y lo compare Ok Creo que llegó como a la mitad de la vida Realmente me siento como si estuviera probando Como si estuviera probando Las misiones con Odín Porque también muy pocos personajes Lograban pasárselos Así que vamos a ponerle el nuevo uniforme A ver qué pasa con ese 888 Ok Vamos a ver la diferencia Ahora con el uniforme de Black Widow Vean nada más La habilidad número 5 Me encanta No me acuerdo Que tuviera ese efecto tal cual Posiblemente le habrán cambiado También las animaciones No estoy muy seguro Es que realmente Parecerá broma Pero es que no me acuerdo Creo que sí le cambiaron Algunas animaciones de la beta aquí O sea Colores O algo así Lo veo diferente Creo que sí Como que oscurecieron la pantalla No me acuerdo Se ve diferente Pero Quiero que revisen El tema de El daño en área Con el otro uniforme era bueno Pero vean con este Es un destrozo increíble Porque aparte De que explota el helicóptero Tira Electrochoques Que tiraba la habilidad De Black Widow En el uniforme de Endgame Se acuerdan que saltaba y golpeaba el piso Aquí Dispara con un helicóptero Explota el helicóptero Y aparte tira electricidad Entonces El daño es masivo El que causa en área Vamos a ver Contra el jefe del piso Parece ser que le dejaron La parálisis Que bueno Tiene parálisis Con ignolo inmunidad Para jefe mundial Eso ya Son dos segundos De que tienes la ventaja Entonces Realmente Si me preguntan Dragón Sé que no has terminado De hacer la review Pero Si tengo el uniforme de Endgame ¿Me recomiendas el nuevo uniforme De Black Widow? Sí Sí Y puede ser Tan solo puede ser Que cuando salga la película Le metan algún parche al uniforme ¿Por qué digo eso? ¿Se acuerdan los que estuvieron en Endgame? Que el uniforme de Thor El uniforme del Capitán El uniforme de Thanos Y el uniforme de Iron Man Fueron mejorados Después de una o dos semanas Del estreno de Endgame Era porque el uniforme Podía dar algún tipo de spoiler De la película Pero quiero que vean la diferencia Con el otro uniforme Creo que llegamos a la mitad de la vida Aquí ya lo pasamos Todavía seguimos vivos Y Vean Es que el cambio del uniforme Es completamente Radical Y no es más que nada Que el uniforme sea bueno Sino Que el efecto Del uniforme Es muy bueno Entonces Si combinamos Este nuevo uniforme Con el Tier 3 Les apuesto Lo que quieran Que es de los mejores Tier 3 Que hay en la clase velocidad Tampoco se lo pasó Tampoco se lo pasó Pero Estuvo mucho mejor Que el uniforme anterior Bien Vamos a revisar La cuenta de Oscar Vamos a ver Que cromos tenemos Por aquí Son cromos Que se pueden conseguir Completamente fácil Todos Y de hecho Estaba el mejor Estaba el mejor top Cuando me lo ofrecieron Bueno De hecho Es que me lo ofrecieron Muchos Y ya no más Me decidí por esta cuenta Así que los demás Que me lo ofrecieron Gracias Espero que nadie se enoje Y que sigamos siendo amigos Entonces vamos a ver Los detalles Tenemos 27.130 De ataque físico Tenemos daño crítico Ignorar defensa Y recarga Al máximo Tenemos superhéroe Velocidad humano mujer Agente Ignorar esquiva Al 10% Y agilidad Aumenta la velocidad De ataque en 3% Tenemos la equipación Del personaje Con algunas bendiciones De Odín Algunos en mítico Otros están en legendarios No alcanzó a amplificar Los de ataque En legendarios Obviamente Cuando los logra amplificar Pues el ataque Va a subir del personaje Evidentemente Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Tenemos por ahí El tier 3 Tenemos tipo puesto 2 Tenemos turbo Todos los ISOs despertados Tenemos un PC de destrucción Con el 200% Y tenemos el uniforme El mítico Y el uniforme De Infinity Digo de Endgame El mítico Ahora Quiero que vean aquí Una cosa Que Parecerá poco Pero Para que vean El nivel de chitado Que está el uniforme Recuerden que Los uniformes de Endgame Tienen sinergia Esa hermosa cosa Que le da un 5% De aumento A todos los ataques Y todas las defensas Por tener ambos uniformes Entonces Tenemos un 5% Extra de ataque Y defensa Con el uniforme De Endgame Desde eso Vamos a partir Tenemos ventaja Con este uniforme Tenemos 4 uniformes Y en el nuevo Tenemos 2 uniformes Más ventaja Por aquí Aunque bien Te da más defensa Y esquiva Y aquí Tenemos ataque Y penetración De defensa Ahí Hay otra ventaja En tema de que Este está Mejor equipado Este uniforme Sin embargo En la prueba Se lo llevó Por la calle Tenemos por aquí El efecto Del uniforme Aumenta la probabilidad De crítico Aumenta el daño crítico Y potencia Los efectos De la habilidad Bailarina Elegante Y en el nuevo uniforme Prepárense Aumenta el impacto Por cadena En 25% Cuando atacas Potencia el efecto De la habilidad Bailarina Elegante Y ventaja Tactica Toma Con esto El 5% extra De la sinergia Se fue a la basura Esto es lo de hoy Futuro es hoy Oíste viejo Esto es la clave Aumenta el impacto Por cadena Esto es increíble Me gusta Ya con esto 100% Comprarse Este uniforme Porque 100% Vale la pena Ya Luego El uniforme Está el mítico Nos pide el uniforme De vengadores Endgame De Hulk Nos pide Spider-Man lejos de casa El traje Sigilo Mono nocturno El traje De Capitán América Traje de equipo Nick Fury De Capitana Marvel Y nos pide El rondador nocturno De X-Force Son los uniformes Que nos pide Y ahora si amigos Vámonos al jefe mundial A ver que se puede Cocinar Estamos de regreso En fase 20 Jefe mundial También para los que no sepan El jefe mundial Ganó Mucha defensa Y los efectos De los strikers Han ponchado Entonces Por ende Una fase 20 Puede representar Un buen desafío Para un personaje Sin strikers Y con un liderazgo Normalillo Tenemos 45% De aumento En ataque físico Y tenemos al Hulk Así es Le metí a ese Hulk Porque tiene una bonificación Del aumento Del 5,5% De todos los ataques Lo cual está bastante bien Y el liderazgo Pues meramente Es para hacer más daño Ahora Quiero que se fijen En el uniforme La habilidad número 2 Es bastante buena Me gusta mucho Tiene full iframe Y el uniforme En sí es que es bueno O sea El uniforme De endgame Es muy bueno La diferencia aquí Es que con el nuevo uniforme Tenemos aumento Por impacto en cadena Que créanme Que cuando lo estemos Utilizando Van a poderse dar Van a darse cuenta Del increíble cambio También quiero comentarles Que solamente En tier 2 Vamos a hacer La prueba del uniforme El tier 3 Meramente Va a ser Con la prueba Del uniforme Nuevo Para no hacer El video Tan largo De por sí Va a quedar largo Entonces Para no hacerlo Tan tan largo Me voy a limitar A meramente En tier 3 A utilizarlo Con el uniforme Nuevo Pero Si en tier 2 Notamos el cambio Con tier 3 Va a haber todavía Más cambio Así que No se preocupen Amigos Ya pueden ir dejando Un like Si no lo han dejado Se pueden suscribir Al canal Y también También pueden activar Las notificaciones Para ver si A youtube Se le ocurre Avisarles Cuando hay algún video O algún directo Y también Ya que estamos Aquí Pueden seguirme En mis redes sociales Sobre todo Por instagramo Para que Por instagramo Luego pueda vender Publicidad Claro que sí Así que Ayúdenme Me pueden seguir Por ahí Y puedo vender Publicidad Luego Aparte de que Si no les avisa Youtube Pueden activar Mis notificaciones Por instagram Solamente publico Cuando subo Video nuevo No se preocupen Pocas veces Subo cualquier cosa Que no sea un video Ok Por andar aquí Peloteando Me mataron 3 minutos 30 Casi llego al cambio De fase O si lo hice No Casi llego al cambio De fase Estoy seguro De que no se fue 3 minutos 30 Me quedé sin vida Andar jugando Lo loco Vamos a ver Con el nuevo uniforme En 3 minutos 30 En donde estamos Ok Estamos listos Para probar El nuevo poder Que tiene el personaje Así que Vamos a darle Vamos a darle Veamos Tenemos la habilidad Número 3 Que no tenemos Nada de iframe Pero creo que La número 4 Tiene parálisis Si la número 4 Tiene parálisis Le tiramos la número 5 Para explotarla Es cierto Que me habían comentado Que le habían quitado El iframe A la habilidad 1 Y a la habilidad Número 2 Tenía que Manosearla Además Pero vean El daño O sea Estamos en la misma Fase 20 Y vean el daño En donde estamos Ya 4 minutos 34 Literalmente Estamos completamente Llenos en la vida Y medianoche Hizo el cambio De fase En 4 minutos En 30 segundos Hizo el cambio De fase En una fase 20 Ya vieron La diferencia Aumenta el daño Por impacto En cadena Es como si Hubiéramos Un efecto De un CTP Entonces Por eso Y muchas cosas más Es tu uniforme Obligatorio comprar Si a Black Widow Querer subir Tier 3 Uniforme nuevo Tener que comprar No lo dije bien Pero ustedes me entienden Así que pues bueno Vamos a ver Que tal está El nuevo Tier 3 Que ya le tengo Muchas ganas A ver que tal está Damn Completamente Una chica Badass Baby Tremenda La Black Widow Me gusta Me gusta Tenemos Que ganamos 9.742 De ataque físico Es una borrada De daño Creo que ni siquiera Bueno creo que La Bruja Escardata Ganaba un poquito más No me acuerdo Igual hasta ganaba menos Es muchísimo daño 9.000 8.000 de vida 4.000 de ataque de energía Tenemos misión completada Aquí se viene El nuevo efecto Prepárense Les voy a poner Una captura Del Tier 3 Que tenía en la beta Para que nos podamos Reír juntos Tenemos por aquí Se aplica enemigo silencio Con reducción de defensas Sin ignorar inmunidad Eso quiere decir Que al jefe mundial No le va a bajar la defensa Se aplica a Tick No le esquiva 80% Invencible 8% Elimina todas las mermas Y acumula el 10% Del daño auténtico Inflingido al enemigo Sin importar la defensa Y le esquiva El daño auténtico Acumulado No puede superar 10.000 Esto se parece muchísimo Al Tier 3 De Luna Snow Y Luna Snow Es la mejor de velocidad Así que Por eso digo Que Black Widow Va a ser de las mejores De velocidad Por el puro efecto Del Tier 3 Ahora vamos a ver Si es cierto Bien Vámonos más rápido Aquí solamente Vamos a usar El uniforme nuevo Y en el jefe mundial También el uniforme nuevo Como les había mencionado Ahora Chequense nada más Si ya de por si Hacía daño Con este uniforme Es que esto va a ser Pan comido Si no se pasa A la misión número 15 El mundo se va a terminar El efecto que tiene Es muy bueno Aparte Tenemos esta nueva mejora Que si le quito esto No va a poder usar El Tier 3 Así que vamos a dejárselo Exactamente para cuando Llegue contra el jefe Que le pegue directamente Con el Tier 3 A ver cuánto daño Le logra hacer Aunque no se le active El CTP No importa eso Así que pues bueno Apenas haga el cambio Vamos a volverle a activar El Tier 3 Para que lo use Y bueno Es una tontería Pero pues yo creo Que lo voy a hacer En las reviews Para tener un mayor control En tema de Cuánto es el daño Que tiene el Tier 3 En una misión normal Así que pues bueno Ya va a ser el cambio Uy Uy a ver si alcanzo Uy a ver si alcance Ok Úsale ahí Se viene Se viene el Tier 3 chicos Tier 3 Venga 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 Pum Pum Pim Pum 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 La mitad de la vida Igual Igual por el tema Del CTP No vemos un mejor daño Igual con uno de energía Podría brillar Un poquito más el daño Pero Tampoco estoy Como es nuevo Esto no estoy muy acostumbrado A ver que le baje La mitad de la vida Igual bajándole La mitad de la vida Es una burrada De daño Porque es la misión Número 15 Pero Como era de esperarse Se la pasó También en la beta Se lo pasó Con el Tier 3 chafón Y pues bueno En cuanto tiempo se la pasó Creo que en la beta Como en un minuto 55 Un minuto 27 Buen tiempo Porque pues es una misión Bastante complicada Le subimos La vara Fase 30 Ya es Tier 3 Ya no hay faltas Me dice que está complicado Porque no tengo el valor Absoluto para el jefe Así que pues vamos a ver Que tal está Vamos a ver Que tanto es El aumento En la dificultad En el jefe mundial O lo vamos a seguir Sintiendo muy parecido A lo que ya teníamos Aquí pues bueno Como es un CTP De destrucción Meramente el primer golpe Cuando se activa el obelisco Es el que tiene El aumento del daño De ahí en fuera Pues no Pero pues bueno El daño Está bien Para hacer una fase 30 Yo me acuerdo que Creo que Si la probé Esta vieja en la beta Y no me acuerdo Que hiciera tanto daño Igual y si Tendría que volver a ver Esos videos de la beta Bien Esquivó bastante Nice Vean El tier 3 Todavía tenía un poco Del obelisco activado El daño Si se fijan Pues bueno No tenía el obelisco Activado ahí Pero bueno Así pasa Yo digo que esta Ideal un CTP De energía Si quieres Dejarla lista Para los chingadazos Un CTP de energía Le puede quedar Perfecto Ahora que si No quieres poner Un CTP de energía Le puedes poner Inclusive hasta uno De justiciero Porque tiene daños Porque tiene daños De electricidad Creo No revisé No revisé Si tiene daño De electricidad Ahorita voy a Vamos a volver a ver Si tiene daño De electricidad Pero por lo que Estoy viendo Es que vean El daño que hace Es una fase 30 Con la mejor aplicada Del jefe mundial Y aun así Se lo está logrando pasar Ya cuando se le activó Viene el obelisco Si Si hace Si hace buen daño Si hace Si hace buen daño Me gusta Bien 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 Bastante bien Bastante Pero bastante bien Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Dejen en los comentarios Agente Romanov Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer También les recuerdo Que pueden dejar su like Y suscribirse Para más Seguirme en mis redes sociales Que las tienen En la descripción Y nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pichos Fin de la transmisión